Cumbia Arabe Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Cuando se va de casa triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Cuando se va de casa triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Cuando se va de casa triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Cuando se va de casa triste me pongo Lai, 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 lai Esa negra linda que me tiene loco Que me come poquito a poco Esa negra linda que me tiene loco Que me come poquito a poco Lai, 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 lai Lai, 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 la La negra Tomasa, cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Cuando se va de casa, triste me pongo Lai, 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 esa negra linda Que me tiene loco, que me come poquito a poco Esa negra linda, 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 linda Esa negra linda, 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 linda Ay mi negra linda, mi negra linda, mi negra linda Ay mi negra linda, mi negra linda ¡Gracias!